Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar de un problema de álgebra lineal, específicamente de geometría vectorial. Este problema sobre, dado un plano que pasa por un punto y que es perpendicular a este vector, se le pide que calcule una recta que pase por este punto y sea paralela a este plano. Bueno, en realidad este problema tiene muchas respuestas porque ante un plano dado, ya está, aquí está bien determinado este plano, al dar un punto de él y un vector perpendicular a él. Entonces, para un plano determinado y un punto en el exterior de él, por él van a pasar infinitas rectas paralelas al plano. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hallar una de ellas. Una manera de hacerlo, bueno, voy a copiar el problema. El problema lo tenemos aquí, este ejercicio lo ponemos en nuestro OneNote y ampliamos el enunciado un poco más y vemos entonces que el plano pi que nos han determinado, lo que nos han dado es un plano, un plano pi determinado por un punto, P, de coordenadas 0, menos 2, 1, y un vector perpendicular al plano, N, de coordenadas, menos 1, 1 y menos 1. Entonces, nosotros, pues, podemos hallar la ecuación cartesiana de este plano, aunque en principio para contestar la pregunta no se requiera, porque para calcular la recta que pasa por este punto dado, pues, bueno, pues si es la recta L, pues sus ecuaciones paramétricas para una recta en el espacio. Van a tener, van a ser 3, en las que los primeros números en cada una de estas ecuaciones paramétricas son las coordenadas del punto, de un punto por donde pasa la recta, en este caso no lo dieron, que es 5, menos 1 y 0. y vamos a, y los segundos términos son múltiplos de, de las componentes de un vector, que sea, paralelo a la recta. Entonces, pues, siendo N, perpendicular al plano, desdibujas la situación, del plano pi, y tengo N, perpendicular al plano, y tenía P, un punto del plano, pues, Q, sea Q, el punto de coordenada 5, menos 1, 0, el punto que me dieron, pues la recta que sea paralela al plano, sería así, la recta L, podría ser así, o podría, o podría ser de esta otra manera. Tomamos una de ellas, y bueno, pues si ella es paralela al plano, pues, entonces el vector normal, este vector normal al plano, es perpendicular a, al vector director de la recta, a cualquier director, al vector dirección de la recta. Entonces, para tener un vector dirección de la recta, pues, simplemente tomemos un vector, que sea ortogonal, a N. entonces, pues, siendo N, de coordenadas, menos 1, 1, menos 1, a mí me gusta, considerar a, el vector director U, de coordenadas, pues, la tercera la pongo en 0, y las primeras en 1, porque así, tendré que, el producto escalar, entre estos dos vectores, N y U van a ser, va a ser 0, y así voy a tener entonces, miren que sí, N.U, me va a dar, menos 1, producto de primeras componentes, me da menos 1, producto de segundas, me da 1, y producto de terceras, me da 0, y así, se infiere que entonces, N es ortogonal a mu, a U, y siendo, entonces, U me sirve como vector director, de la recta, entonces, aquí los coloco, más T veces, la primera componente de ese U, más T veces, la segunda componente de ese U, y más T veces, la tercera componente de ese U, de donde, casualmente, pues, por esta elección de U, que podían haber sido muchas, entonces, tenemos que la ecuación de la recta, sus ecuaciones paramétricas, son 5, más T, Y igual a, menos 1, más T, y Z igual 0, mostrando que es una recta, donde los puntos, cada punto de ella, tiene tercera coordenada nula, o sea, que es una recta sobre el plano X, ya esa sería la recta, nuestra respuesta sería esa, y terminaría el ejercicio, a mí me gusta, verificar el hecho, entonces, uno, voy a hacerlo con, maploli, maploli, entonces, para él, voy a decirle, bueno, pues, importamos, de la librería, MPL, toolkits, importamos a, mplots 3D, para gráficos en 3D, importamos, numpy, y a maploli, a numpy como NP, y a maploli como PLT, y trazamos, la curva, primero estableciendo la figura, una figura donde vamos a graficar, fig igual a plt.feature, bueno, si queremos que esto quede más grande, le ponemos, fig side, igual a, una tupla de, 6,6, escribimos un tamaño mayor, de nuestro gráfico, luego, definimos unos ejes, a x igual a plt.access, proyección igual 3D, y, creamos, para nuestro parámetro t, de las ecuaciones paramétricas, en este caso, creamos números, entre 0 y 10, 100 numeritos, con la función line space, de numpy, y, a x, pues x es, según lo que encontramos, es, 5 más t, entonces, aquí ponemos, 5 más t, la primera, ecuación paramétrica, la segunda va a ser, menos 1 más t, menos 1 más t, y la tercera es 0, la tercera es la ecuación z igual 0, ya le decimos que grafique, con, la función plot3D, de mayúscula, a x.plot3D, nos va a graficar, dándole los, las variables x, y, z, antes definidas, rojo, para que lo grafique, en rojo, y este no lo necesitas, en principio, y PLT show, para que termine ya, de trazar, y, miren que vemos la recta, la recta que queríamos obtener, y ahora, pues, para uno ver que, efectivamente, ya, esta recta es paralela, al plano, pues, hacemos el plano, entonces, para trazar el plano, utilizamos, ya, definimos la ecuación del plano, entonces, para verificar, esa ecuación del plano, para poder graficarla, para, porque para el plano, vamos a necesitar, definir, eh, una función, de dos variables, x y y, z, como función de x y y, entonces, voy a deducir, para lo que nos entregaron, a, al plano, a callar la ecuación del plano, que como sabemos, la ecuación cartesiana es, en forma general, la de un plano, en general, es ax, más by, más c, z, igual d, y, sabemos de que, a, y c, son las componentes, de cualquier vector, perpendicular, al plano, en este caso, menos uno, por x, más uno, por y, más menos uno, por z, es igual a d, así nos queda, casi completa la ecuación, porque nos quedaría, menos x, más y, menos z, igual d, y, faltaría d, pero, como sabemos de que el punto, un punto, cero, menos dos, uno, pertenece al plano, entonces, si cambio, x por cero, y por menos dos, y z por uno, voy a obtener a d, y así me queda, que d es menos tres, y así, la ecuación del plano, entonces, en definitiva, es, nos queda, menos x, más y, menos z, igual a, menos tres, esa sería nuestra ecuación del plano, pero, como necesitamos definir, para trazarla, una función de dos variables, x y y, despejamos z, y así tendremos, z, en definitiva, igual a, y, menos x, más tres, sí, porque pasamos, piensa que pasamos z, igual a la derecha, nos quedó, y, menos x, más tres, sí, está perfecto así, entonces, z igual a, y, menos x, más tres, nos vamos para acá, y, para trazar superficies, lo primero que hacemos es, crear la figura, como antes, fig, igual a plt.feature, creamos los ejes, ax, igual a plt.access, en proyección 3D, y definimos, ahora sí, la función, que, que, correspondiente al plano, en este caso, ya, habiendo, determinado, que d era, menos tres, le decimos, que esto va a ser, y, menos x, más, más tres, en el plano, y, menos x, más tres, es nuestro plano, z es esto, entonces, la función, yo la llamé plano, pero la puedes llamar, como quieras, sí, la puedes llamar la función, no sé, f, f como función de las variables, x y y, como es usual, en la literatura, es decir, z igual a, f de x y, entonces, así, luego, después de definir, la función, creas un vector, de números, entre menos cinco, y cinco, para x, y, y también, y luego, un mess grid, o una malla, con la función mess grid, y, luego, evalúas, esa malla, en la función, f, que acabas de construir, aquí ponemos la función, f, y, después de evaluarla, le dices, que, grafique, con la función, plot surface, para que, grafique esa superficie, dándole, argumentos x y z, definidos aquí, previamente, y, ese map, viridis, para que nos quede en degradé, y así, trazamos, nuestro plano, y traigamos, también la recta, en la recta, para la recta, utilizamos el parámetro t, listo, entonces traemos esta parte, para que comparemos recta, y plano, entonces, aquí nos quedaría, t, bien, entonces, trazamos este, y vemos, que nos trazó, el plano, probablemente, porque nos quedó, atrás la recta, no se quedó viendo, entonces, por eso, no la, estamos apreciando, porque si ves, la manera de graficar, el plano, este plano, nos trazó, para, x, entre menos, 5, x, entre menos 5 y 5, y entre menos 5 y 5, de pronto, en esta visualización, es muy bueno, que no hubiera podido, girar, para ver la recta, que se nos verá, aquí mismo, pero, siendo ya, siendo que ya tenemos, los dos plan, plano y recta, uno puede ver, eso, y aquí lo tengo, preparado en GeoGebra, aquí, voy a, borrar este, y este, y voy a mostrarles, que aquí tengo, el plano, y la recta, aquí en este, si puedo girar, y aquí uno ve, que es que, la visualización, que teníamos antes, con, allá teníamos, con valores, desde menos 5 y 5, o sea, que es como, si estuviéramos, desde aquí, viendo el plano, desde acá, entonces, ahí nos queda el plano, y en las rectas, está por debajo del plano, pero no lo veíamos allá, por eso no lo vemos allá, porque el plano, desde esta perspectiva, se ve, por debajo, del, la recta se ve, por debajo del plano, pero miren, que son paralelas, es aquí, visto en GeoGebra, y aquí graficado, en, utilizando MapLolid, bueno, aquí de pronto, puede ser que, nos cause un conflicto, el que, las variables, para la recta, las denotemos, con XYZ, y para el plano, vamos a ver mejor, X sub P, Y sub P, entonces, aquí ponemos, sub P, y para Y, sub P, entonces, para distinguir, las variables, que, XYZ, que vamos a, usarlas para la recta, y, con su, con guión bajo P, para el plano, pues, aquí nos quedaría, con guión bajo P, yo creo que, ya no nos generaría, problema de conflicto, entre, las variables, que utilizamos, y, bueno, sin embargo, todavía no vemos la recta, vamos a, a ver si, comentarizamos, en la parte, que es correspondiente, solo al plano, entonces, para eso, ponemos, tres apóstrofes, y, aquí abajo, una parte, que corresponde a, aquí, tres apóstrofes, bajamos, y, de pronto es que, y le pedimos, que grafique la recta, aquí le ponemos, eh, PLT, punto show, bueno, entonces, acá, graficamos, ah, bueno, en este es, a x, bueno, aquí no, no está, eh, bueno, comentarizar, bueno, hay que revisarlo, de todas maneras, porque no nos quiere, graficar así, pero, entonces, así ven, como podemos, verificar en ambos casos, eh, bueno, resolver el ejercicio, y verlo, resuelto en GeoGebra, en, en otro próximo video, les muestro, eh, como a través de Maplonit, graficamos también, la recta y el plano, así como, como lo podemos ver, con GeoGebra, muchas gracias, muchas gracias, Gracias.